El camino del norte La albergue Izarra En este entorno está Precioso Buenos días Hola Estoy aquí con Paul Hoy es la etapa número 11 Estamos en Cabo Redondo Vamos a comillas Son 16,29 kilómetros Y aquí este paisaje Detrás Guapísimo Venimos del albergue ¿Cómo se llamaba el albergue? Izarra Izarra, perdón Con Julia, maravillosa Mujer Y nada, vamos allá Hoy habían dado mucha lluvia Pero de momento parece que está bastante bien Y tenemos este amanecer Precioso detrás Ay, qué guapa Ha venido Tiene muchas moscas en los ojos Pobre Qué incómodo Eres muy buena Ja, 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 ja Guapa Mirad qué bosque Hoy habían dado lluvia Y así está Todos mis compañeros han pasado ya por delante de mí Bueno Sigo sola La etapa Paul se ha quedado adelante Y también mis compañeros de albergue Estamos todos repartidos Compartimos un ratito de etapa Y después cada uno va a su ritmo Ayer La chica del albergue Izarra Me vio llegar Así con los pies Caminando como un pingüino Y me puso arcilla Arcilla verde ventilada Súper recomendada Arcilla verde ventilada Se llama Y sirve para desinflamar Todos los tejidos musculares Tendinosos Me vino muy bien Estoy mucho mejor hoy Haz lo que hagas Vas a tener dolor de pies Es inevitable Estamos todos igual Hoy tenemos mucha suerte Con el tiempo Que nos da una tregua Ayer me bloqueé mucho No podía ni pensar Que no iba a volver a ver a Aquila Estaba muy, muy, muy bloqueada Hay días Hay días muy difíciles Aunque me cayó Una hoja de eucalipto Justo delante de mí Para mí Por eso me encanta caminar sola Oh, mirad Qué paisaje Estamos en Cobreces Ya se ve el Cantábrico Hola Aquí ya sí Hay muchos caminantes Cómo me acompañan Las hortencias Estoy en Cobreces Es muy bonito Este pueblo de Cantabria Y esta es la iglesia parroquial San Pedro Advíncula Es bastante grande Al fondo se ve el Cantábrico Es esto ¿Qué me encontré aquí? Hola Bueno, estoy en la playa de Luana Santiago de Compostela 514 Vamos a la playa A mojar estos pies Que me salvó Julia ayer Con ese tratamiento de arcilla Porque hoy estoy caminando súper bien De momento Y que siga así Vamos a mojar un poco los pies Está muy rica la arena Así fría No hay que tener prisa Hay que tener Ay, qué rico Presencia De verdad, de verdad Que esto es Cómo se valora Bueno, los que somos del Cantábrico Sabemos que aquí las olas Son muy distintas Me acabo de mojar todo el pantalón Pero no importa Lo importante es Que esto va bien Para las piernas Qué suerte, qué suerte Parece una youtuber Mira Playa de Luana Creo que estoy ya 6 kilómetros De comillas Ahí delante de mí Va otra peregrina Mira lo que me encuentro aquí Ay, qué pequeñita Se parece a A una de las mías Shanna Ay, qué guapo Hola, bebé Esta tiene la colita cortada Como una de mis gatas Eres preciosa Bueno, vale Bueno, ya hemos dejado atrás la playa Y estamos en Ruiloba Camino del norte Aquí está todo muy bien señalizado Es un pueblo muy bonito Hola Hola ¿Tienes problemas o no? No Nada, nada Todo bien Los problemas somos nosotros Los problemas los creamos nosotros, ¿no? Si se pusieran las personas Estas, por ejemplo Este modelo de zapatillas En concreto Estarían la gente Encantada, ¿no? Las tengo para cuando termino Como de descanso Pues yo las tengo Para hacer todo el camino ¿De dónde venís? De Irún Venimos De Irún ¿Vais? ¿Hasta Santiago? ¿Hasta Santiago? Pues nos veremos por el camino ¿Seguro? ¿Tú también vas hasta Santiago? Sí Pues seguramente alguna vez Coincidiremos, sí Me está ladrando Pero es un pastor alemán Precioso Voy a encontrar aquí Con estos peregrinos Aniceto Que me comenta Que tiene Farsitis plantar También Que no soy la única ¿En qué pie? En el derecho Vale ¿Y qué estás haciendo Para ello? ¿Te pones cremas o algo? Sí Te da como pinchazo ¿No? ¿Así? Ay Ay Me dio una pena Veraniceto Caminando así Con Farsitis plantar Duele mucho Hay mucha gente Mayor que yo Toda esta etapa Es de mucho asfalto Mucho Todo el tiempo Asfalto Hola Buen camino Estoy llegando a Concha Que es el último pueblo Antes de llegar a Comidas Dice Atención Giro a la izquierda Aquí Es súper solitario Todo este trayecto No me he encontrado A nadie Nos ha Solo peregrinos Pero No me he encontrado A gente por el pueblo Está como Abandonado Casi Muy solitario esta etapa Comillas 1,9 Media horita Estoy ahí 13,6 San Vicente De la Barquera Que lo voy a dejar Para mañana Santiago 514 Bueno Nos queda el último tramito En menos de media hora Llegamos a Comillas Y dejaré para mañana San Vicente de la Barquera Y por suerte El último tramo Nos regala Este tipo de suelo Que se agradece Mucho He empezado la etapa Caminando con un compañero Que 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 Hemos ido coincidiendo En diferentes Albergues Y eso más o menos Pasa con Con casi todo el mundo Y Y he ido cambiando Así de compañía Pero he estado haciendo El trayecto En su mayoría Sola Porque Al final Lo prefieres Prefieres caminar Caminar solo Porque Este proceso Es Muy introspectivo Y Vas a tu ritmo Tomas tus propias decisiones Sin depender de nada Ni de nadie Y yo creo que Eso es lo que Lo que buscamos todos Estar bien con uno mismo Es lo fundamental Para estar bien con los demás Si no estás bien Contigo Que vas a ofrecer Al mundo No puedes dar lo que no tienes Como suelen decir Claro Y nada Este es el paisaje de hoy Ya queda poquito He llegado a comillas Aquí detrás de mí Tengo el Cantábrico Ahí al fondo Está el pueblo Hoy tengo un albergue Así que hoy Una sesión corta Una etapa Mediana Digamos Bueno Bueno en realidad Son 16,29 kilómetros Para llegar aquí Ya estoy en comillas Llegué Albergue Albergue La huella Del camino En comillas Aquí termina La etapa De hoy Bueno Os quiero enseñar Este albergue Porque Es Maravilloso Solo aquellos Que sueñan Pueden volar Nunca se es demasiado Mayor Para el beso De las buenas noches Es precioso Este albergue Está muy bien Esta es la cama Que tengo yo Que tengo aquí Mi cortinita Con enchufes La lucecita Y genial Porque Arriba no hay nadie O sea Respetan Las normas Y aquí tengo Una terraza Y me parece Que soy la segunda En llegar Hoy Es Está muy guay Me gusta Me gusta mucho Gracias Gracias Gracias.